Música En Alluring Clinic la medicina se convierte en salud y belleza gracias a sus expertos médicos estéticos y ciruganos plásticos. Escuchan al paciente, diagnostican y ofrecen las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad para conseguir el objetivo deseado. Para tus tratamientos corporales su aparatología de última generación como el LPG Endemorlogy o la radiofrecuencia multipolar Endimet te remodela y puede acompañarse en función de las necesidades de mesoterapia adaptada para cada caso, al igual que la pérdida de peso bajo control médico. Su reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega porque realmente sus pacientes son especiales para ellos. En Alluring Center encontrarás cómo llegar a tu mejor Yo es Alluring Clinic, el mejor tratamiento posible. Y vamos con más asuntos. La reforma del Código Penal que quiere llevar adelante el gobierno de Pedro Sánchez no es exclusivamente que tenga el único objetivo de poner en la calle a los presos condenados por sedición. Esa es sólo una de las promesas a los separatistas, cambiar la tipificación de los delitos de rebelión y sedición para rebajar sus penas o alterar las circunstancias en las que puedan aplicarse. Ayer mismo el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó en el Senado que las penas por sedición son inusitadamente altas. Campo señaló que se trata de un delito decimonónico cuyo origen se remonta a 1822 y como tal fue pensado para dar respuesta a una conducta propia de hace dos siglos. La cuestión no es si debemos de rebajar las penas por el delito de sedición o endurecerlas. La cuestión es encontrar un conjunto, en conjunto, la manera más adecuada de solucionar los desafíos de nuestra convivencia. Pero, como decimos, no ese es el único objetivo. Aprovechando que se procede a esa reforma del Código Penal, se va a proceder a tocar otras cosas. Por ejemplo, el Gobierno quiere convertir en delito cualquier opinión que sea favorable o positiva hacia el régimen de Franco, tipificándola como apología del franquismo. ¿Esta decisión, nos preguntamos, chocaría contra el artículo 20 de la Constitución? ¿O contra el 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagran la libertad de expresión? ¿Qué se entiende por apología del franquismo? Si una persona argumenta que Franco fue el creador de las clases medias en España, o aplaude el sistema de seguridad social creado en 1963, o sus antecedentes en el Foro del Trabajo, o la creación de las pensiones de jubilación y viudedad, o el establecimiento del salario mínimo interprofesional, ¿está haciendo apología del franquismo? ¿Se puede convertir en delito un dato histórico objetivo o incluso una opinión diferente a la nuestra? La verdad es que, no sé, Jorge, desde el punto de vista jurídico, nos encontramos con un tema bastante delicado, ¿no? Sí, Javier, es un tema jurídicamente muy complejo y, en realidad, esto no hace sino profundizar en la huella que dejó la reforma del Código Penal en 2015, que ya instauró los delitos llamados delitos de odio, que luego, si queréis ir a tiempo, los comentamos, que está en el artículo 510, que son artículos súper extensos y que tienen cabida muchos justos típicos, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que ya está recogido lo que se quiere recoger. Ahora, yo voy a intentar dar mi punto de vista aquí como jurista. Intentaré no meterme demasiado en el terreno político para no desvirtuar lo que voy a manifestar. Yo, particularmente, como jurista, entiendo que esta reforma que se quiere hacer va en contra de lo que es la libertad teológica. O sea, es como hacer una propaganda de política criminal, lo que llaman el populismo punitivo, mejor dicho. Eso es lo que, a mi juicio, se está queriendo hacer aquí. Por cuanto, la libertad de expresión es una cosa, está tipificada en el artículo 20. Y, claro, si tenemos en cuenta el gobierno cómo está actuando ahora mismo, me parece que tiene dos barras de medir respecto a unos temas y respecto a otros. Bueno, ¿por qué digo esto? Hombre, apología del franquismo, que ahora veremos qué puede ser, es una cosa. Pero, ¿qué pasaría con la apología del sedicionismo, la apología de la rebelión, la apología de la ruptura de España? Que es lo que se está debatiendo, además, en estos momentos, ¿no? Me parece un poco surrealista que entremos justamente ahora a preparar una reforma como la que se está hablando. Para mi juicio, el límite lo pone la Constitución española cuando dice qué libertad de expresión y cuál es su límite. De que el límite es el uso de la fuerza, el uso de la violencia y está perfectamente delimitado. Yo tengo serias dudas de que esto, si el día de mañana se instaura, el Tribunal Constitucional no lo tire abajo. Porque estaría, además, en consonancia con lo que ya dice el Tribunal Europeo, que a día de hoy, no nos olvidemos, da el aukey a expresarse en cuestiones, digamos, que vayan en contra de la democracia y de los derechos humanos. El único límite que pone es que se haga sin utilizar la violencia y sin incitar a la violencia. Y eso es lo que dice el Tribunal Europeo. Por tanto, hasta ahí todo es normal. Yo, como jurista, lanzaría aquí un guante, si alguien me quiere escuchar, alguien de los que mandan, ¿no?, para un poco apelar a lo que llamamos el principio de intervención mínima, la última ratio, el derecho penal. ¿Para qué? Para dejar a la jurisdicción penal solamente activos de asuntos de extrema gravedad, donde la única manera de solucionar el conflicto es aplicando el Código Penal. Para que no olvidemos, también es garante de un derecho fundamental como es la libertad que se tiraría por tierra en el caso de aplicar penas de prisión, que es principalmente lo que aplica nuestro Código Penal. Entiendo que, si se plantea un conflicto de apología del franquismo, pues si alguien se siente ofendido, tiene mecanismos en la órbita civil para paliar ese conflicto, acudiendo a un procedimiento, por ejemplo, del derecho al honor, para intentar ser exercido económicamente, intentar paliar ese deshonor fruto de una apología del francisco. Si nos queremos quedar en la jurisdicción penal, pues también tenemos a día de hoy medios que lo arbitran, como una querella, en su caso, por injurias o por calumnias, ya veríamos el caso concreto. O, si se quiere ir un poco más allá, nos vamos a fiscalía, nos vamos a la policía, nos vamos a jugar a instrucción y ponemos una querella en base al artículo 510, que aquí, como vemos, está muy bien redactado y que recoge multitud de tipos, insisto, y estaría perfectamente recogido una apología del franquismo cuando seamos capaces de delimitar legislativamente qué es hacer apología del franquismo. Cuando seamos capaces de delimitarlo, don Jorge. Es que ahí ha dado usted el clavo. Está por verlo. Claro, porque desde el punto de vista jurídico su exposición ha sido impecable. Pero vamos a ver, don Pedro Corral, que es un experto en materia de memoria histórica, y ha sido el azote de Manuela Carmen en el ayuntamiento, cuando trataba de retirar nombres de calles sin ninguna base histórica ni tampoco jurídica. Este tema no es estrictamente jurídica, como está definido don Jorge. Es más político que otra cosa. Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge en que cualquier supuesto que pudiera parecer, encajarse en eso tan abstracto que es apología del franquismo, estaría ya contenido en el 510 del Código Penal. Entiendo, por ejemplo, una derivada que sea la humillación a las víctimas de la represión franquista. Todo eso estaría ya contemplado en el 510. Pero, sobre todo, creo que es un poco exagerado, y ahí está también la intervención mínima, porque verdaderamente la apología del franquismo no sé qué significa. Tú dices, has dicho muy bien los libros de historia, y, por ejemplo, los de Javier Tuzel, que reconocía esa creación de la clase media o esa conversión de España con el desarrollismo a una potencia económica mundial. Bueno, pues, ¿qué va a ser? Vamos a tener que llevar a la pira, a la hoguera, tantos libros de historia, incluso de profesores y economistas de izquierdas, que así lo reconocen. Yo me estoy acordando con estos debates de un artículo fabuloso de, recomiendo a los espectadores que lo recuperen en el mundo, del profesor Gabriel Tortella, un economista que estuvo en la cárcel con Franco, y él, claro, se alarmaba con la idea de que nuestra democracia fuera a tener delitos de conciencia, ¿no? Por pensar de una determinada manera sobre nuestro pasado, sobre hechos históricos, que puedas ir a la cárcel, ¿no? Y él decía, pues, por más repulsa que a mí me provoque el franquismo cuyas cárceles he conocido y padecido, yo no puedo perseguir a alguien porque piense diferente a mí. Y yo creo, vamos, el profesor Tortella ahí tiene toda la razón y una visión abierta de lo que puede ser la incidencia del franquismo hoy en nuestra sociedad, que es que es absolutamente, no sé cómo decir, mínima tal. Bueno, y pues que salga alguien a defender que Franco... Pues a mí me recuerda a George Orwell... Que tuvimos el 600, gracias a Franco, oigan, pues bueno... En 1984 Orwell creaba el Ministerio de la Verdad y cambiaba la historia en función de los intereses geostratégicos de cada momento. Yo creo que hubo ya un primer intento... Ahora se pretende cambiar la historia. Claro, hubo un primer intento en la proposición de ley que presentó el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados en 2017, donde se instauraba esa comisión de la verdad que iba a ser votada, o sea, iba a hacer un dictamen sobre nuestro pasado que iba a ser refrendado en las Cortes. Pero vamos a ver, o sea, una verdad única, monolítica, y si te separabas de lo que había dictado la Comisión de la Verdad, pues entraba ahí la tipificación penal de un supuesto delito de apología o de... Bueno, yo creo que está todo contenido en el 510. Yo creo que no sé qué intento van a hacer y, por supuesto, prevalece el artículo 20, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, no solo la libertad de expresión. Y como muy bien ha dicho ya en varias sentencias el Tribunal Constitucional, la nuestra, al contrario que en otros países, no es una democracia militante. Tenemos la grandeza, hay que decirlo, de que nuestro sistema democrático tolera y acepta incluso aquellas manifestaciones, expresiones y argumentaciones que van en contra de la democracia. Bueno, pues ese es el mayor antifranquismo que hay hoy en día, que defendemos un sistema que permite la libertad de opinar incluso contra nuestra propia democracia. Y al final, ¿lo otro qué es? Pues lo otro es sencillamente caer en el franquismo, perseguir al que no piensa como tú. Y yo creo que eso deberíamos evitar. Yo en este caso voy a compartir una opinión que el otro día daba este Willy Toledo. Uf, pues mal, empezamos. A ver. Sí, pero... Pero bueno, la libertad de expresión... No deja sorprendernos. No, pero... A ver si no para la libertad de expresión. No, es que yo estoy de acuerdo cuando... Porque, claro, a él le estaban juzgando ahora por cagarse en el Santísimo. Por cagarse en Dios, en la Virgen, una serie de cosas. Sí, unas agresiones verbales muy gruesas contra la religión y las creencias de muchas personas. Eso. Pero, bueno, luego él decía... Bueno, si alguien dice viva Franco, a mí eso me puede parecer mal. Una ofensa, sí, decía. Pero jamás procesaría yo a alguien por decir viva Franco. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, ¿qué es una apología del franquismo? Bueno, puede ser una apología del franquismo alentar a que se repitan atrocidades que hizo el franquismo. Pues puede ser una apología, pero eso yo creo que ya está contemplado aquí. Porque si yo, por ejemplo, mañana digo ojalá se levante Franco y fusile a todos esos rojos en el paredón. Eso es un delito de odio. Pues yo creo que eso ya está... Está simplificado en el tópico penal. No hace falta que diga ojalá se levante Franco, ¿no? Puedo decir... Estás diciendo que quieres fusilar a unas personas. Y es complicado que se apliquen. Sí, sí, claro. Y ahora sí. Ayer creo que fue el Tribunal Constitucional el que ha anulado una sentencia al rapero este... No sé cómo coño se llama. Está perrito. Entonces, yo... O sea, esto... Este miserable de Iglesia y de Sánchez pues lo que quieren es... Pues protagonismo absurdo de este. O sea, pues es la política de los bloques, ¿sabes? Y luego los otros pues entran al trapo. Y al final todo esto lo que hace es alentar esas políticas de bloques y esos enfrentamientos. Porque no nos olvidemos de una cosa, don Javier. La izquierda y la derecha son elementos que siempre han utilizado los políticos para dividir a las masas y perpetuarse ellos en el poder como oligarquías de partidos. Es la coartada que siempre han utilizado. La dichosa izquierda y la dichosa derecha. Que eso no es más que una majadería. Cuando los políticos lo que tendrían que centrarse es única y exclusivamente en defender los intereses de los ciudadanos y de su nación. Pero aquí hablamos del derecho de los ciudadanos a expresarse libremente también. Al margen de partidos políticos. Y es lo que estamos diciendo. La libertad de expresión afecta a todo ciudadano que está en su derecho. Vamos a ver, Frank. Yo creo que lo primero que tienen que definir es en qué consiste la apología del franquismo. Porque yo considero que es apología del terrorismo por ejemplo a la ley de memoria histórica que hizo Rodríguez Zapatero. Y toda la exaltación a la que ha contribuido el gobierno de Pedro Sánchez sacando al general Franco del Valle de los Caídos. Yo eso considero que es apología del terrorismo. Perdón, del franquismo. Del franquismo. Yo considero que eso es llamar a la exaltación del franquismo. Llamar a los herederos de Franco a los que puedan quedar a que se exalten y hagan proclamas en favor de Franco, el franquismo y aquellas cosas que hizo. Pero claro, aquí tenemos una cosa aquí nuestro letrado lo ha dicho bastante claro. Es decir, tenemos un artículo 510 en el Código Penal que lo tipifica perfectamente. Y además tipifica todo tipo de apologías que se puedan hacer. De hecho, creo que fue el mismo que se le aplicó a Arnaldo Tegui cuando lo metieron en la cárcel y lo inhabilitaron políticamente. Choca con el artículo 20 de la Constitución. Choca con el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Choca con el mismo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y claro, aquí la única forma de poder introducir en el Código Penal algo contra la apología del franquismo sería si hubieran juzgado al franquismo. Es decir, si tú has juzgado al franquismo. Tú tienes una sentencia firme. Es la única manera de la que tú puedes meter un articulito en el Código Penal que diga si tú enalteces el franquismo, si tú proclamas, si tú dices viva franco, juzgando y con sentencia. Sí, pero esa sentencia también tendría un delito tipificado. Entonces sabríamos cuál es el delito que estamos ensalzando para pecar de apología. Habría que ver los delitos que tipifica esa sentencia para ponerlos dentro del Código Penal. Pero fíjate si lo tienen tan complicado porque incluso hay esta jurisprudencia en el Tribunal Constitucional Español. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007 sobre la librería nazi Europa en Barcelona en la cual consideró que la mera exaltación o recuerdo de un hecho histórico cabe dentro de la libertad de expresión. De un hecho histórico. De un hecho histórico. Cabe dentro de la libertad de expresión. El franquismo y todos los hechos todos los actos que se produjeron desde el año 39 hasta el año 74 son hechos históricos. Es decir, que estaría dentro de esa misma dentro de esa misma sentencia. Incluso se podría aplicar esa jurisprudencia existente. Y estamos hablando del máximo órgano judicial español. Con lo cual yo creo que lo tienen harto complicado. Y aquí esto es más político más político que jurídico. Pero claro antes decía Juan Carlos Iglesias y Sánchez que van a lo suyo. Y que les gusta hacer grandes titulares y en letras capitulares. Aunque ya cada vez se hacen menos porque lamentablemente queda menos prensa en papel. Pero no les sirve de nada. Sacar a Franco del Valle los caídos le restó al Partido Socialista no sé si no recuerdo si fue un millón ¿Un millón de votos? No, entre Podemos y el Partido Socialista le restó más de un millón de votos. Y fruto de eso hicieron el pacto del Salón del Comedor en el Congreso de los Diputados y tenemos hoy el gobierno que tenemos. Con lo cual esto es esto es enredar a la gente a la calle. Esto es buscar al enfrentamiento. Esto es tener a la gente en alerta continua. Es decir y en continuo enfrentamiento ¿para qué? Para que no nos ocupemos ni veamos lo que realmente están haciendo por detrás que es el cambio de régimen que están haciendo. Es querer imponer a la mitad de ciudadanos de un país una verdad absoluta una referencia dominante. Es decir como yo considero que Franco fue malo pues por ley determino que Franco era malo y si usted dice que fue bueno usted está cometiendo un delito. Que lo lleven a los tribunales. Ese es el primer paso para alterar la historia. Una vez alterada la historia modifico todos los libros de historia y las siguientes generaciones estudiarán la historia que yo he dictado que ha ocurrido no la que realmente ha ocurrido pero cuando un pueblo olvida su pasado está condenado a repetirlo. Más vale que no lo olvidemos es mejor aprender a repetirlo. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo Javier porque ese es el origen también del cambio de régimen al que quieren hacer. Es decir quitamos todo lo atrás y empezamos a hablar de lo que realmente nos interesa. ¿Por qué? Por lo que tú dices porque un pueblo sin historia está condenado a repetirlo otra vez. Así es. Es curioso porque lo de la verdad la ley de memoria histórica empieza desde el golpe militar del 18 de julio pero se olvida de la segunda república en la segunda república hubo una tensión y una violencia política con más de 3.000 muertos. El golpe de estado que dio el Frente Popular contra la segunda república no queda incluido. No, no, empieza en el año 39. En esa verdad está la idealización de la segunda república. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir aquí encantado que 3.000 muertos por violencia política en la segunda república no justifican de ninguna manera un golpe militar y una guerra civil de 300.000. Eso es evidente. Pero sí que sorprende que nos cuenten el golpe militar y la guerra civil como algo que surge inopinadamente sorprendentemente y se olviden de todo lo anterior de esa fractura de la convivencia. Hay un libro fantástico que recomiendo de Fernando del Rey que se llama Palabras como puños que es la violencia verbal en la segunda república la violencia verbal en la política de la segunda república que es estás viendo que ahí hay una erosión y un quebrantamiento de los ideales de convivencia de tolerancia democrática que no pueden pasarse por alto y pintar solo una segunda república de color idealista rosa ¿verdad? Pero es lo que se pretende hacer ahora. Pues eso es. Y bueno hubo un manifiesto que es bastante alentador un manifiesto firmado por figuras de todo el arco ideológico en contra de esa comisión de la verdad que propuso el PSOE en 2017 de tal manera que ese manifiesto se llamó por la historia y por la libertad ha hecho que ellos hayan plegado un poco velas en este sentido eso de instaurar oficialmente refrendada por las cortes una sola verdad una sola historia en la que todos debemos reconocernos porque lo dicta el gobierno no es que no hay nada más autoritario ni más totalitario Orwell ya lo inventó en 1934 el ministerio de la verdad que tú has mencionado muy acertadamente Bueno hacer podían hacer también delito de apología de Almanzor si por ejemplo porque fíjate si hizo masacres o dinamitar las pirámides porque las construyeron dictadores faraones estará de acuerdo Jorge que en el 510 lo mismo que puede estar incluido alguien que atente humille pues eso a las víctimas de la represión franquista diciendo pues que bien que tal que hubo esta represión y tal de la misma manera en el 510 puede incluirse aquel que diga que bien fusilados están los de Paracuellas eso también tenemos que decir que ahí la la justicia por lo menos el código penal ha sentado un fiel en el que tanto unos como otros merecerían ser denunciados y penados por ello es que efectivamente el código penal en mi opinión en mi opinión de muchos profesionales y compañeros míos el código penal español es de los más duros de Europa si no es el más duro de Europa es difícil encontrarse una conducta que no esté tipificada o sea incluso cuando estás trabajando en otras proyecciones civiles me acuerdo una vez que me encontré estudiando un asunto civil de unas lindes me conté que también estaba el código penal y que como es posible que este asunto de mojones y de edad esté en el código penal es que el código penal está todo o sea es demasiado duro ya para que encima estemos echando más tierra sobre el asunto antes hablaba Javier de una palabra clave que es la ofensa yo me atrevo a decir aquí que hoy en día no hay un derecho a no ser ofendido no existe ese derecho si te han ofendido te han ofendido y la cuestión no es esa la cuestión es delimitar si el franquismo es un delito y si no que me digan qué parte del franquismo es un delito para meterlo en el código penal entonces yo creo que esto tiene una lectura para mí muy peligrosa y es la siguiente hoy hoy están gobernando pues quien está gobernando y metemos el delito a la apología de Francisco dentro de cuatro años cambiamos el gobierno y ahora pues en venganza castigamos la apología de otra cosa y al final nos vamos a ir encerrando entramos en un bloque sin salida en una espiral y al final vamos a conseguir la dictadura que ellos quieren evitar con este tipo de reformas en mi opinión por tanto es muy peligroso que nos estamos quitando la libertad de expresión a nosotros mismos yo creo que el código penal ya está perfecto como está en mi opinión para meter este tipo de figuras por cierto tengo una esperanza y es recordar que el código penal es una ley orgánica por tanto para su modificación requiere la mayoría parlamentaria y a ver si tenemos suerte y estamos ahí para ver si este tipo de reformas se acaban aprobando o no a ver efectivamente eso ya será el recorrido político efectivamente pero que pasa habíamos hablado de ofensa hablemos de homenajes hablabas antes de la apología del terrorismo los homenajes a los setarras que son asesinos de personas inocentes se producen y no siempre se castigan pero es que estamos viendo homenajes históricos por ejemplo recientemente Ada Colau alcaldesa de Barcelona inauguró una plaza con el nombre de Salvador Puchantik Salvador Puchantik fue el último ejecutado por Franco por Garrotevil en el año 75 en la prisión modelo de Barcelona y se le considera un héroe víctima del franquismo cuando en realidad era un asesino que había matado a un policía y por eso fue ejecutado estando en contra de la ley de pena de muerte por supuesto de la pena de muerte en absoluto pero fue ejecutado por un motivo criminal por ser un asesino no por ser un luchador antifranquista y se le hacen homenajes de las trece rosas casi no me atrevo a hablar porque Javier Ortega lo mencionó y se le echaron encima las trece rosas a las que se hacen homenajes porque fueron fusiladas por el franquismo efectivamente fueron víctimas del franquismo no se dice de su participación en los actos terroristas de las juventudes socialistas unificadas de las que formaban parte cuando lo dijo Javier yo no es que creo creo que se confundió porque las trece rosas son condenadas y son fusiladas sin que en ningún momento en el sumario en el consejo de guerra aparezca la acusación de que ellas habían participado en Checa yo creo que pero forman parte de las juventudes socialistas unificadas grupo terrorista que llevó a cabo acciones terroristas si pero lo de chequistas no era cierto yo intento ser riguroso sea lo que sea el campo en el que nos movamos y la cuestión que sea si formaban parte de una banda terrorista si formaban parte de una banda terrorista eran pero ellas no participan en el atentado del comandante Gabaldón por las que son fusiladas estamos igual porque estaban en la cárcel ya correcto pero ellas son pero podemos ponerlo sobre la mesa y analizarlo fríamente eso es lo que sería de desear muy bien ¿qué se las puede considerar? forman parte de este grupo terrorista pero participan o no participan se las condenan o no se las condenan se las llaman presuntas o se las llaman condenas de acuerdo hasta ahí podemos entrar pero relacionar su ejecución con su participación directa en el atentado del comandante Gabaldón es una falsedad histórica pues honra reconocerlo no, sí vamos a ver ellas forman parte de una represión de una represalia por el asesinato por las juventudes comunistas del comandante Gabaldón del chofer y de la hija del comandante Gabaldón que eso añade mucho más estupor y horror al régimen pero decir que fueron fusiladas por hacer atentados y por haber participado en Checas en la guerra civil no es cierto no es cierto yo creo que a Javier le informaron mal o se informó mal y dijo algo que claro se le echó la gente encima pero bueno de la misma manera que tenemos que ser rigurosos con todo y a mí lo que no me pueden decir tampoco pero dentro de esa rigurosidad tenemos que ser rigurosos y si estaban dentro de un grupo terrorista se los detienen porque estaban dentro de un grupo terrorista es igual que cuando Johnny Dígora formaba parte de HB y se elimina HB del círculo parlamentario es decir se ilegaliza pues si Dígora se va a la calle te pongo un ejemplo más o... claro es que al final a ver verlo desde la perspectiva de hoy puede cambiar de pertenencia avanzada claro es que estamos analizando hechos de hace 80 años hoy día es lo que estamos haciendo analizar hechos de 80 a 90 años hoy día pues entonces nos tendremos que juzgar desde el punto de vista que lo vemos hoy porque lo que no nos podemos poner es como lo haríamos hace 80 años porque hace 80 o 90 años lo haríamos de forma peor tal y como se hicieron probablemente ahí dame a juzgar esto la reconstrucción de la organización clandestina del partido comunista hay una persona implicada que por ejemplo que es condenada a muerte por ello que es Antonio Buero Vallejo yo jamás diría que Antonio Buero Vallejo formó parte de un grupo terrorista en la posguerra no formó parte de una organización clandestina que era gente perteneciente al bando de los vencidos que pensaba que en las circunstancias en las que se desenvolvía Europa con la segunda guerra mundial con los aliados bueno y que había una opción de derrocar derrocar al régimen no estoy justificando ninguna barbaridad no creo que debamos entrar en confrontación de casos puntuales sino que en general estamos tratando de ver la historia es digna de análisis objetivo en eso estoy completamente de acuerdo pues ese rigor hay que exigirlo igual que lo estás exigiendo ahora hablando de cosas que son defendidas por la izquierda con toda la razón hay que defenderlo también para casos contrarios y como lo hemos exigido cuando el anterior gobierno municipal quiso honrar a más de 500 de 500 personas fusiladas en la posguerra por Franco que bueno que sí horrible lo de la pena de muerte y todos estamos en contra de la pena de muerte pero claro habían participado en asesinatos secuestros y torturas en las checas de Madrid pero a ver Pedro no no pero es que son hombres son hombres tan espantosos como la checa García Tadel pues ahí había 20 20 individuos de la checa García Tadel que se dedicaba exclusivamente a asesinar para robar eso sí diciendo que venían a defender la república y la libertad y se dedicaron atrozmente incluso por gente del propio Frente Popular que ya dijo pero estos tíos bueno de hecho la leyenda es que cuando este señor se fuga de Madrid y coge un barco para irse con todo el botín de este Agapito García Tadel que era tipógrafo socialista recala en Canarias porque iba a huir a Sudamérica la leyenda habla de que son las propias autoridades republicanas quienes avisan a los franquistas oiga detengan detengan a ese señor que les va a llegar en un barco y bueno Agapito García Tadel es ajusticiado con Agarrote Vila en Sevilla pero Agapito García Tadel está el segundo el tercero el cuarto el quinto de la Checa gente que yo creo que no merece ese homenaje público recordar sus nombres en un espacio histórico donde se cuente la historia de lo que pasó en el cementerio de la Almudena después de la guerra y durante la guerra porque en el cementerio de la Almudena hubo bueno arrojaron cadáveres de la represión frente populista en Madrid pues unos 1700 que tampoco es moco de pavo 3000 represaliados por franco entre el 39 y el 44 3000 fusilados pero en apenas 5 meses 4 meses de represión frente populista 1700 en la Almudena y 8000 o más de 8000 en general en Madrid Pedro que lo del cambio de las calles aquí en Madrid eso se hizo por decisión de Carmena o por cumplir la memoria histórica no era era aplicación de la ley de memoria histórica o sea que vosotros digamos ahora no podéis volver a poner las que había antes porque estaréis incurriendo hay resoluciones de una resolución judicial están todas todas recurridas algunas ya algunos juzgados han dado la razón a los demandantes diciendo que que deberían permanecer así Crucero Baleares Millán Astray los hermanos García Noblejas el Capitán Aya y tal pero todas están pendientes de un último o sea que es posible que veamos en los próximos dos años que vuelven otra vez muchas de las calles a su si es por sentencia judicial lo contrario sería desacato evidentemente y eso ¿quién denunció eso? ¿el Grupo Popular? o organizaciones de vecinos? familiares la asociación Millán Astray la plataforma Millán Astray en el caso de Millán Astray y bueno el caso es que sobre lo de las calles es aplicación de la ley de memoria histórica pero yo sí que quiero recordar porque se lo pregunté al gobierno de Carmena ¿me puede decir desde la aprobación de la ley de memoria histórica en 2007 hasta 2015 que estuvo gobernando el Partido Popular y fue un dato que me dio el gobierno de Carmena no venía manipulado ¿me puede decir cuántas reclamaciones ha habido en Madrid por no haber cambiado las calles que por cierto se dejó sin cambiar Tierno Galván en los años 80 oye pues había una calle Francisco Franco en Madrid había una calle Pasaje General Mola estas no las cambió Tierno Galván cuando hizo ese cambio de los años 80 y ahí habían permanecido bueno desde la aplicación desde la aprobación de la ley de memoria histórica en 2007 hasta 2015 8 años ¿sabéis cuántas reclamaciones llegaron al Ayuntamiento de Madrid porque no se aplicaba la ley de memoria histórica en el callejero? Una y os cuento la anécdota por esa estupenda decía no aplique la ley de memoria histórica en General Varela y además aplíquela y cambie General Varela por Paco de Lucía ¿y sabéis por qué? porque era el yerno porque Paco de Lucía fue yerno del General Varela y entonces el ciudadano enfadado porque no se aplicaba la ley de memoria histórica vino a ponernos un caso y a exigirnos una reclamación una reclamación una reclamación pero te lo digo que no me lo inventó no se lo inventa un gobierno del Partido Popular es la respuesta a una pregunta que me da que me da el gobierno de Carmena o sea que no tiene no tiene manipulación posible bueno pues el tema de la ley de memoria histórica unido a la reforma del código penal todo un asunto que jurídicamente es intachable lo que hay y a ver qué es lo que se pueda hacer poco pero que da la impresión de que obedece más a cuestiones políticas que jurídicas de cualquier tipo de todos modos este inicio de intención de la reforma del código penal partía a partir de la concesión de Pedro Sánchez a los separatistas por el tema de la sedición un asunto que estaba hoy también sobre la mesa en la reunión que durante varias horas ha mantenido el gobierno de España con los separatistas de la Generalitat de Cataluña una reunión de diálogo que pretendía ser bilateral en igualdad de condiciones España-Cataluña como si fueran dos estados soberanos independientes pero que en realidad no tiene nada que ver con todo eso 16 personas se han sentado en torno a esa mesa bueno 15 en realidad porque Pablo Iglesias como decimos ha estado enfermo y no ha podido acudir pero de las 16 personas que lo cojaron 11 son partidarias de los referéndums de autodeterminación pausa y les contamos quién es quién la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares una situación que puede encontrar ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o antecedentes familiares pero sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar ¿cómo? pues manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando ejercicio físico con una cierta regularidad Dime Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Dime Colforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es Y como saben hoy se ponía en funcionamiento la llamada mesa de diálogo ese encuentro bilateral que pone a la nación española y a la religión catalana en un plano de igualdad como si fueran dos estados soberanos diferentes se trata de una de las concesiones de Pedro Sánchez ante los separatistas para seguir gozando de su apoyo en el Congreso de los Diputados en esa mesa se sientan 16 miembros por parte del gobierno el propio presidente Pedro Sánchez dos vicepresidentes Pablo Iglesias aunque hoy ha faltado por una amigdalitis y Carmen Calugo la ministra de política territorial Carolina Darías el de transportes José Luis Ábalos el de sanidad Salvador Elie el de universidades Manuel Castells y el de y la de hacienda María Jesús Montero por parte del gobierno de la Generalitat está presente aunque esté inhabilitado Quim Torra el vicepresidente Pera Aragonés el conseller de políticas digitales Jordi Puigneró el de acción exterior Alfred Bosch el que fue jefe de gabinete de presidencia Josep Rius el diputado de Esquerra Josep María Lluvé la secretaria adjunta de Esquerra Marta Vilalta y la diputada de Junts per Cat Elsa Artadi de estos 16 miembros 11 nada menos son partidarios de un referéndum de autodeterminación ya sea unilateral o pactado por el lado de la Generalitat de Cataluña todos ya que son todos separatistas pero por el lado del gobierno español cuentan con tres aliados el vicepresidente Pablo Iglesias que se ha manifestado abiertamente a favor el ministro de universidades Manuel Castells que también es partidario a ultranza y el ministro de sanidad Salvador Illa que nunca se ha pronunciado a favor del referéndum pero que el partido al que pertenece que es el PSC si lo ha hecho el resultado del encuentro 11 a 5 ganan los separatistas por cierto que uno de los participantes en la mesa por el lado de la Generalitat es ese conseller que se preguntaba cuál es la diferencia entre un español y un mongol se trata del conseller de políticas digitales Jordi Puig Nero con motivo de los Juegos Olímpicos escribió en Twitter ¿sabéis cuál es la diferencia entre un español y un mongol? una medalla bueno la mesa de negociación aceptada por el gobierno ante los separatistas ha sido tema de debate en el Congreso de los Diputados Pablo Casado desde el PP ha dicho que es la mesa del despiece de España y Pedro Sánchez le ha contestado que no que es la del diálogo y desde Junts Parcat Laura Borràs ha reclamado acabar con lo que ella llama represión esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles abriendo el foco a la autodeterminación esa foto será el retrato de la historia de su gobierno una historia de una gran deslealtad a España el diálogo el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y el diálogo también territorial con las distintas comunidades autónomas ojalá señor Casado durante estos próximos cuatro años nos podamos encontrar en algunas de las políticas en beneficio de España y los españoles no llame diálogo a lo que es una humillación y ahora usted pretende resetear nuestra democracia sorteando la constitución intenta imponer un estado asimétrico pero no lo conseguirá porque el partido es la garantía de que España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres iguales nosotros hemos heredado un auténtico fiasco fracaso en lo territorial por lo menos corresponsabilidad en cuanto a cómo resolver una crisis de la historia que tenemos en contra no se puede defender España si no se la acepta en su diversidad y esto no lo digo yo lo dice el señor Alonso ¿qué le corresponde hacer al gobierno según su opinión para satisfacer una demanda de la población que reivindica lo que considera que es su derecho señor presidente? vamos a iniciar el camino de la mesa del diálogo y ese camino señoría va a ser un camino difícil complejo largo gobierno el ánimo que tiene es que ese camino tenga un destino y ese destino es el reencuentro de catalanes y el reencuentro de Cataluña y el conjunto del país desbrocen el camino del diálogo y para desbrozarlo antes desbrocen el de la represión señoría vamos a ir con el mejor de los ánimos con el mejor de los espíritus y esperemos que esta mesa dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes se trata de desbrozar un camino dicen para un reencuentro que no sabemos que se hayan separado o perdido los catalanes del resto de los españoles pero hablan de eso y ya han escuchado a Laura Borràs hablando de represión bueno como si la hubiera Frank ¿qué impresión te da? pues bastante negativa por supuesto yo creo que estamos ante una mesa ilegal estamos ante una mesa totalmente ilegal en la cual la componen por una parte un gobierno que cada vez está más ilegitimado para hacer cualquier tipo de acto o cosa porque se basa en la mentira y tiene también al gobierno regional de Cataluña con un presidente con un presidente que está inhabilitado además de llevar en esa misma mesa de negociación a un diputado que está imputado por sedición con lo cual yo no creo que de aquí vaya a salir nada pero claro es que si hubiese un problema político que no lo hay que aquí el problema es económico y es un problema de corrupción es el 3% famoso de Margal donde se tendría que litigar este tema sería en el Congreso de los Diputados lo que no podemos hacer es un parlamento paralelo como se está haciendo como se está haciendo en estos momentos porque es terrible es que es terrible la imagen que estamos dando fuera de España la imagen que estamos dando al resto de las comunidades autónomas españolas es decir ¿por qué con Cataluña sí y Extremadura no? ¿o por qué no con Galicia y con Andalucía? ¿qué son más los catalanes que el resto de los españoles? no son absolutamente nada son una partida de corruptos aquellos que están condenados por sedición y aquellos que están llevando a Cataluña a España la predicción pero claro aquí hay una cosa que está muy clara a Sánchez no le importa la mesa de diálogo le importa una verdadera higa lo que realmente le importa es la votación que hay mañana sobre el techo de gasto y que la aprueben los presupuestos generales del Estado pero claro cada vez lo tienen más complicado en la primera parte del debate estábamos hablando de que la posible recesión económica se adelante dos o tres meses y la veamos llegar con las vacaciones de verano con lo cual es tremendo no creo que vaya a sacar los presupuestos y más esta misma tarde Bruselas le ha dado un tirón de oreja y le ha dicho que quiere ver las cuentas por adelantado y que ojo con quitar aquellas cosas que se quieren que funcionan como la reforma laboral entonces sinceramente yo no sé donde quiere llegar con esto porque al final yo tengo la sensación que esta mesa es una mesa prevaricadora porque ellos conocen y saben que todo lo que están hablando no lo pueden hacer porque se lo prohíbe la ley con lo cual están incurriendo en pura y dura prevaricación en una pura y dura prevaricación entonces no les va a llevar a ningún sitio más que a una foto una foto que nos va a perseguir durante muchos años una foto que nos va a perseguir hasta que tengamos un gobierno serio que pueda poner los puntos sobre las ideas Jorge, ¿qué te parece? Pues no puedo estar más de acuerdo entre lo que ha dicho esa es una fotografía que supongo que habrá más porque hoy no van a llegar a ningún acuerdo es imposible que lleguen a un acuerdo en mi opinión hoy y nunca salvo que el día de mañana pues a alguien se le ocurra la brillante idea de llamar el lugar de referéndum llamarlo de otra palabra como aquello del relator si inventa una palabra y ya nos venden pues que con esto no es un referéndum sino que es algo parecido lo que quieren hacer no se puede hacer lo sabe hasta que pone el agua con todos los respetos en esa mesa por tanto es un dispar de todo esto es como bien dice el compañero pues es el tema del déficit aprobar lo que tiene que aprobar y ir tirando 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 hasta que llegue un momento en el que alguien le dirá bueno esto cae de lo mío como decía aquí cae de lo mío esto no se mueve no avanzamos nada pero es que no avanzamos porque insisto no se puede avanzar y si se avanza pues imagino que se da todo palabras mayores porque tendremos un conflicto nacional muy muy importante todavía peor que el que hemos tenido Pedro como lo ves bueno yo me estoy acordando cuando en la campaña electoral de 2019 prometió el presidente Pedro Sánchez entonces candidato volver a tipificar en el código penal el delito de referéndum ilegal es que esto parece vamos verdaderamente chocante que 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 se estén sentando en una mesa para ver las posibilidades como muy bien ha dicho Fran de cometer una una ilegalidad ¿no? porque todo el objetivo es anticonstitucional está fuera de de nuestro de nuestro marco de nuestro ordenamiento y saben saben que ese que ese es el el final ¿no? y luego me ha chocado cuando en la sesión de control el presidente de gobierno ha dicho Pedro Sánchez que Rajoy había cuadruplicado los cuadruplicado los los a los independentistas ¿no? yo me he puesto muy rápidamente a consultar pues hay una encuesta de el estudio del centro de estudios de opinión de la Generalitat dice que a favor de la independencia en diciembre de 2014 había un 44,5% de los catalanes y en julio de 2018 un 46,7% pero es que en la misma proporción habían crecido los los catalanes que estaban en contra en contra de la independencia ¿esto qué significa? no es que hayan crecido uno no es que se han conformado dos bloques antagónicos y este reencuentro del que habla el presidente el que habla Sánchez realmente el prioritario el reencuentro prioritario es el que el que debe hacerse en la propia sociedad catalana que es la que está dividida enfrentada de una manera absolutamente brutal ¿no? entonces bueno ese es un discurso político el de que la el centro derecha el partido popular está a la bronca y tal cuando esta foto que se quiere hacer él con con la mesa para luego conseguir aprobar los presupuestos se la podría haber ahorrado porque Pablo Casado le ha ofrecido 11 acuerdos de estado incluidos en los presupuestos o sea que esto es porque él quiere él no está obligado ni está destinado ni condenado a a entenderse solo con los independentistas ¿no? tiene se le ha brindado un apoyo dialogante conciliador por parte de esos que él pinta como el partido de la bronca el partido que está siempre enfadado ¿no? mire perdónen que le hemos ofrecido todo esto para que usted no tenga que hacer estas fotos bueno todo esto está muy bien pero hay que bajar a la realidad ¿y cuál es la realidad? la realidad es que hoy en Barcelona bueno en Cataluña muy a nuestro pesar o pesar de más de unos que de otros las encuestas lo que dicen es que de los que están ahí sentados pues tienen más o menos el más del 80% del voto el ciudadano está ahora mismo en una horquilla de 12 para abajo cada día que pasa o menos y el PP y vos pues 6 cada uno como mucho entonces quiero decir es que los catalanes parece ser que que están premiando más el bueno intentar un diálogo ¿qué pasa aquí? pues que el Sánchez pues él tiene un plan que es hacerse con la Generalitat joder si es que es evidente él quiere gobernar la Generalitat ¿con quién? con Esquerra y con los comunes porque ahora ya es que ya suman la mayoría absoluta en las dos últimas encuestas que se han publicado ya suman la mayoría absoluta y cada día que pasa quiere ir restándole terreno a Esquerra para intentar incluso que el PSC quede por delante porque está a 7 escaños es que tampoco son tantos porque vamos a ver no nos engañemos ¿de qué se nutrió Ciudadanos para sacar 36 escaños? en Cataluña en gran medida ¿de los votos del PP? no del Partido Socialista de la gran mayoría de los antiguos votantes socialistas y a esos el Sánchez los quiere recuperar ¿cómo? con estos gestos y la y la Esquerra ¿qué le interesa a la Esquerra como a cualquier partido? el poder y la pasta ¿y qué está consiguiendo este miserable de Sánchez? ¿partir a los independentistas por la mitad? es que los ha los ha partido o sea ahora mismo el riesgo digamos de que haya otro golpe de Estado en Cataluña en mi opinión es menor porque los dos bloques independentistas ya no se es que los ha engañado sí sí los ha los ha dividido la vieja estrategia si estaban divididos ya no 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 pero la vieja estrategia y el dividido y el otro se va a Yerdo Nero bueno pues precisamente más división por la negociación para la investidura y los presupuestos ya están pactados los presupuestos generales del Estado ya están pactados y ¿sabes lo que va a pasar? ¿sabes cuál es la única barrera que tienen? la de la senda de estabilidad que necesita aprobarse en el Senado y en el Congreso pero es que precisamente el otro día se votó ya una proposición de ley creo para eliminar el veto del Senado que además Ciudadanos votó a favor con lo cual pues bueno lo que realmente les importa son las elecciones autonómicas que tienen previsto por delante que no están convocadas todavía pero que probablemente caerán a eso de finales de mayo señores se nos terminó el tiempo ha sido un placer contar con todos ustedes don Jorge Vázquez López muchas gracias por habernos acompañado a vosotros muchas gracias hasta la próxima ocasión Juan Carlos Bermejo ya nos contará qué acaba pasando en su partido quién manda y qué hacen sabremos pronto el día 7 son las primarias y el 14 de la asamblea y el 14 de la asamblea veremos si lo ocurre don Pedro Corral muchas gracias muchas gracias un placer Fran Trejo muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche otro país un drama protagonizado por Rupert Everett y Colin Firth que nos traslada a la Inglaterra de los años 30 a un colegio de clase alta para jóvenes en el que dos muchachos entablarán una gran amistad uno por su homosexualidad y otro por sus ansias revolucionarias acabarán convirtiéndose en todos unos outsiders en esa moral rígida y victoriana de la época años más tarde se convertirán en espías de la Unión Soviética y aprovecharán para ello la tapadera de formar parte del equipo de funcionarios británicos que disfruten ustedes de la película nosotros volvemos mañana un día más y les esperamos aquí en Los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias!